Buenas noches Fania 97 Vamos a poner este tema El impresionante Omar Rojas Que bueno pues ya que le hacemos verdad El impresionante Omar Rojas Aguacatero la bola Y bueno ustedes no están para saberlo pero desde el día de ayer yo me entregué que el aguacatero ya no quiere al famoso Chris DJ Ya no se llaman Si se llaman si verdad Pero en silencio Fania 97 Suscríbete A Mapa de Mapa Fania 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 Y el famoso Sigue Ricky Fania Sigue Ricky Fania Sigue Ricky Fania Animos señores Eso es la Fania Y que venga Para mi hermosa Mari Martínez Fania 97 Sigue, siempre, siempre Impresionante Sonido Fania 97 Fania 97 Para mi hermosa Mari Martínez Pero Ramón y su otra mitad Fania 97 Impresionante Omar Rojas E impresionante Omar Rojas Te invito a mi hermosa Mari Martínez Digo Marre Mara Desde el barco de que son Siempre Fania 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 Y el famoso Y el famoso Sigue Ricky Fania Sigue Ricky Fania Sigue Ricky Fania Y el famoso Su hermosa Mari Martínez Su hermosa estrella Su hermosa estrella Rojo Mani San Miguel Impresionante Omar Rojas El famoso Alas El famoso Alas Descarga Latina Maravillos 3DK El Toño Alenito Megatron Y el famoso Alas Y la banda de Toluca Sigue Ricky Fania Fania 97 Pero 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 Fania Fania 97 Para La hermosa Rosa Se ve con la parte Sonideros El Movimiento TV Impresionante Omar Rojas Llegó mi compadre El amor 7 de diciembre Escape la cogilla Aní 97 Dado Gatis Equipo completo Fania 97 Impresionante Omar Rojas Mezcado Moreno Siempre 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 Fania 97 Para Los Chicos de la Doce Santipapa Siempre Fania 97 Fania Para La hermosa Fania Fania Todas las Sardicholas Mi Pequena Rami en casa Impresionante Impresionante Sonido Fania 97 Fania 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 Todos las Library Fania Un Fania Parano Nube Fania Hania Fania 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 Fismopapa F gusto Ciته ¡Uy! ¡Pues perdón! ¡Impresionante! ¡Vale, noventa y seis! ¡Está bien! ¡Impresionante Omar Rojas! ¡Esta noche! ¡Al famoso oso! ¡Los dudan la maldita libertad! ¡Pinche no las adulteradas! ¡El famoso diablo! ¡Se vengó a la falha! ¡Para! ¡El oso almoroya! ¡Pero, rumpero! ¡Pandía noventa y seis! ¡La hermosa rosa! ¡Y su esposo músico! ¡Ay, noventa y seis! ¡El impresionante Omar Rojas! ¡El famoso piqui! ¡Oga la piqui manía! ¡El famoso mijo frío! ¡Su hermosa allí! ¡Ay, te sabe! ¡Impresionante Omar Rojas! ¡Adiós, señores! ¡Sabecito! ¡Pania, paia, paia, paia! ¡Pania, paia, 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 paia! ¡Y el famoso! ¡Sí, que rejipa! ¡Sí, que rejipa! ¡Sí, que rejipa! ¡Eso es la Fania! ¡Obrasito Rojas! ¡Como te quiero! ¡Disse! Manía noventa y siete Siempre, 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 siempre Impresionante, sonido Fania noventa y siete Mi chelona solo te la das Ser el famoso diablo Ser la hermosa rosa, tus hijos Genio son Fania manía Manía noventa y siete Esta noche Para más Mi chelona solo te la das El famoso diablo Impresionante, Omar Rojas ¡Animos señores! Fania noventa y siete Hasta que Dios lo decida ¡Sao! Impresionante, sonido Fania noventa y siete Para mi chabaco no es de mí Pero la nariz la más bailadora ¡Para impresionante! ¡Mi chelona es la bruja! Siempre con la pala Impresionante, Omar Rojas Impresionante, Omar Rojas Impresionante, Omar Rojas ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Y los travesos! ¡Santa Bárbara en Codera! ¡Conecta que sí! ¡Impresionante! ¡Eto poco en la normal! ¡Siempre! 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 Fania noventa y siete Fania noventa y siete Saludos al pastor Y todos sus amores Allá en la Unión Americana Fania Impresionante Sonido Fania noventa y siete La bella de un ser Le perdieron patasados Fania Y emigrantes latinos Fania noventa y siete El impresionante Sonido Fania noventa y siete Gracias hermosa